¡Hueva! Con los chinelos yo quiero bailar Con los chinelos yo quiero gozar Con los chinelos yo quiero bailar Con los chinelos yo quiero gozar Con los chinelos yo quiero gozar Con los chinelos yo quiero bailar Con los chinelos yo quiero gozar 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 Muévelo, 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 yeah Muévelo, venga, bailalo, ve, yeah Venga, muévete, muévelo, muévelo, y arriba la soltera Y las señoritas Y las que vinieron solitas Báilalo, muévelo, que esta noche va a haber chacoteo Niña, la cabeza ¡Eh, eh! 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 ¡Eh, eh!